¡Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo! Ariana Grande habla horrores de su relación con Mac Miller. ¿Qué no qué tan buenos amigos? Bueno, a principios de este mes, se confirmó que Ariana Grande y el rapero Mac Miller habían decidido terminar su relación después de aproximadamente dos años de salir juntos. Sin embargo, durante todo este tiempo Ariana Grande ha manifestado que seguirían siendo buenos amigos y que deseaba lo mejor para él. Pues al parecer, ¡nada de esto era verdad! Ayer te informamos que Ariana había comenzado a ver casualmente al comediante Pete Davis. Una semana antes, te dijimos que Mac Miller fue arrestado después de presuntamente estrellar su automóvil mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol y otras sustancias y luego huir de la escena del crimen. Bueno, pues ahora te informamos lo mal que estaba la relación de Ari y de Mac. Y no lo digo yo, ni alguna fuente de dudosa procedencia, sino la mismísima Ariana Grande. Esto sucedió después de que un fan hablara en un tuit sobre la relación de Ariana y de Mac, el cual por cierto se hizo viral. En este decía, Mac Miller chocando su vehículo y siendo detenido después de que Ariana Grande lo dejara por otro amigo, después de que Mac le dedicó su corazón en un álbum de 10 canciones llamado Divinidad Femenina. Sin duda es lo más desgarrador que sucede en Hollywood. Al parecer, Ariana Grande, pues no le agradó tanto este comentario y muy molesta, no tardó en contestarle. Qué absurdo es que minimices el respeto propio y la autoestima de la mujer al decir que alguien debería permanecer en una relación tóxica porque escribieron un álbum sobre ello. Que por cierto, este no es el caso. Simplemente Cenicienta no soy. No soy una niñera ni una madre y ninguna mujer debería sentir que debe de serlo. Lo he cuidado. Traté de mantener su sobriedad y rechacé todo con tal de mantener su equilibrio durante años. Y siempre lo haré, por supuesto. Pero avergonzar o culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para mantener su vida unida es un problema muy importante. Por supuesto que no compartí sobre lo difícil o aterrador que era mi relación mientras estaba sucediendo. Pero sí, lo fue. Continuaré orando desde el fondo de mi corazón para que lo descubran todo. Y que cualquier otra mujer que se encuentre en este lugar también lo haga. Bueno, bastante sé esta declaración de Ariana Grande. Y la verdad es que nunca nos hubiéramos imaginado por la forma en que los veíamos compartir juntos, salir, viajar. Y hasta el apoyo que le brindó Mac cuando Ariana Grande sufrió lo de Manchester. Pues parecía que era una relación completamente normal e incluso una muy buena relación. Sin embargo, con esto que acaba de escribir Ariana, ya no sabemos realmente qué es lo que sucede. Según una fuente cercana, Ariana estaba sosteniendo a Mac Miller por muchísimo tiempo y no se trató de una buena relación para ella. Ahora se encuentra en un mejor lugar y está muy feliz. Pues esperemos que esta sea la verdad, que Ariana se encuentre feliz, que eso es lo más importante. Y que Mac Miller logre superar sus problemas con el alcohol o con cualquier otra cosa que le esté dañando. ¿Tú qué opinas de todo lo anterior? ¿Crees realmente que la relación de Ariana Grande y Mac Miller haya sido tan tóxica como dijo Ariana? ¿Y si fue así, por qué es que aguantó tanto tiempo? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Abigail Hernández Cruz, Kuki, Megumi Valdivia, Melisa Garay, Daniela Lozada, Jennifer Ramírez Ortiz, Dayana, Catalina Zapata, Victoria Yardón, Fanny Ramírez, Alexandra Ruiz y en especial a Estela Mendoza. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Todo lo que no viste de los Billboard Music Awards 2018. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.